Música Nosotros nos incorporamos desde el 17 de mayo en su comienzo de su novenario lo bajamos de aquí de la casa al templo del oratorio y ahí hacemos su novenario del 7 de mayo al 17 de mayo es la imagen más antigua de los cuatro cuadros y es el cuadro más nuevo con la imagen más antigua Los disfraces cada carro hasta ese día los saca Nosotros somos pocos como vamos hasta atrás la gente ya no es lo mismo quiere ir hasta adelante nosotros somos de 400 a 500 integrantes que participamos en ese convite Música La organización dentro de los grupos las primeras reuniones papeleo y demás empieza desde el mes de diciembre en enero ya se empiezan con las primeras reuniones desde enero ya venimos trabajando fuerte para esta festividad ya los grupos ya casi están ultimando detalles ya se está llevando a cabo lo de la revista mecánica entonces pues prácticamente ya estamos listos en el faro de locos del parque vamos a ver diversos personajes desde personajes de moda coco, looney tunes payasos asesinos tacitas de té superhéroes barrigones superhéroes retirados troyanos mitología griega vamos a ver diferentes tipos de ideas de ideas plasmadas en estos trajes este año Música 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 nosotros comenzamos a trabajar desde el mes de febrero marzo por ahí la fiesta de San Antonio se prepara de manera particular en cuanto a la alegoría los disfraces la planeación del evento la logística del evento prácticamente ya estamos listos para el domingo 17 de julio en esencia nosotros tenemos el tradicional torita y sus hortelanos quien es quien abre nuestro nuestro convite nuestro inicio de donde nosotros partimos tendremos por este año la imagen peregrina que anda durante los 15 días de fiesta de la parroquia de San Antonio nos la vamos a llevar nosotros a cargo nosotros partimos a partir del segundo cuadro de locos después de 13 vehículos empieza el número 1 del cuadro antiguo ahí es donde iría colocada la imagen que pertenece a la parroquia de San Antonio donde 8 carros alegóricos 5 camionetas de sonido un total de 13 vehículos que es el que se destina para cada cuadro de locos aproximadamente estamos calculando nosotros en este cuadro de locos pues alrededor de 8 mil 9 mil personas más o menos cada grupo cada comparsa se compone acerca de perdón de 50 60 personas que llevan un tema después tenemos al finalizar este nuestro cuadro de locos la última camioneta que es donde va la famosa pelotera es un grupo de los jóvenes señores que no llevan un tema en específico entonces lo que hacemos es pues tratar de invitar a todos a la fiesta por medio de esa unidad este ese vehículo ha de llevar alrededor de unas 2 mil 500 personas más o menos lo importante es que cuando vamos dando la vuelta a nuestra unidad de las monjas pues el último viene acá por pues no sé este por una tienda reconocida por ahí por Zacateros entonces está bastante bastante nutrido ya se continúa y pues mira ya tenemos prácticamente este ya son últimos detalles que nos faltan de hecho la revisión de las camionetas que es lo primordial son 13 unidades por cada cuadro somos 4 cuadros que es el cuadro del parque antiguo nuevo y tecone como entre 1.500 y 1.000 ahora sí que es sorpresa porque casi nadie da a conocer sus títulos de sus temas pero porque de eso se trata que sea una sorpresa para el pueblo para el mero día pues estar esperando quien presenta el mejor disfraz el mejor grupo y son varios temas muy bonitos y el cual también se le reconoce que pues hacen su mejor esfuerzo a todos pues un reconocimiento a todos a las costureras que se dedican a hacer los vestuarios a las personas que hacen la comida a las personas que pues nos apoyan en el orden todos ahora sí es un reconocimiento muy grande porque prácticamente pues todo el pueblo se involucra se involucra en toda toda esta festividad a la Gracias por ver el video.